Bienvenidos al canal de Beast, estamos en Beast, aquí un poco y tenemos nuevo vídeo, amigos, un vídeo cortito hablando sobre el tema de Palwar y las colaboraciones. Diréis, ¿cómo que las colaboraciones, bastuto? Bueno, para quien no lo sepa, Palwar es un videojuego u otro cualquiera donde podrían tener colaboraciones con marcas, me invento nombres, pongo ejemplos como Marvel o algo de este estilo, diréis, no, por favor, como el Fortnite, no, sin más dilación, dentro vídeo. Recuerda que puedes conseguir oro y materiales en aoe.com con el código QV para el 3% de descuento para Steam y Xbox. Se ha visto esta publicación nueva sobre una noticia que dice y cita lo siguiente, colaboración de Palwar y posibles crossovers, o sea que el desarrollador de Palwar responde a la posibilidad de colaboraciones y cruces que pueda haber y evidentemente lo primero que piensa la gente pues es en Marvel, ¿no? Te das cuenta, piensan en Marvel, otro pone Terraria, etcétera, porque los juegos suelen hacer colaboraciones. Esto ha ocurrido miles de veces y ocurre con un videojuego sobre todo más comunes como Fortnite, que fue con el que más ha pasado estas cosas. De hecho juraría que es uno de los primeros con el que se hicieron colaboraciones tan tan tochas, pero también pasa en multitudes de juegos como puede ser inclusive el Mortal Kombat, donde creo que hace poco salió Omni-Man, que es un personaje que, bueno, creo que es como una serie de dibujos que ya la he visto, de hecho, me lo he visto, se llama Invencible puede ser en Prime Video y tiene dos temporadas. A mí me ha gustado bastante, es como un poco gore, pero en resumen, el personaje Omni-Man, que es un personaje que aparece dentro de la serie de Invencible, de hecho es el padre del protagonista, aparece, es una especie de Superman malo, ¿vale? Es un Superman malo, que aparece en Mortal Kombat. Mortal Kombat, para quien no sepa lo que es, es un videojuego de lucha, ¿vale? De peleas. Entonces, bueno, pues aparece ahí junto con un DLC, eso es un crossover o una colaboración, las dos, ¿no? No sé muy bien cómo determinarlo, pero es una colaboración que hacen los de Invencible, o sea, con Omni-Man, y Mortal Kombat. El típico X, ¿vale? Invencible por Mortal Kombat. Y eso es una colaboración con Marvel y con Fortnite, se dio de una manera muy épica donde aparecía Thanos con un guantelete, había un modo de juego donde estaba Thanos y un gran etcétera. Esto sonará descabellado, os puede parecer incluso descabellado, pero no creo que lo sea, que en un futuro, pues, hagan colaboraciones de este estilo, donde te enfrentes igual, pues, a un tío súper mamadísimo, que pertenezca a otro videojuego o a otro sitio, y con tus pals y con tus armas tienes que derrotarlo, como villano o como boss. Esto lo veo muy viable, no me parece descabellado que pongas, por ejemplo, ¿vale? Un Thanos y con una barra de vida tengas que ir bajándotelo. Diréis, no tiene nada que ver con el juego. Bueno, pero es una colaboración y está bien, es como una mezcla de universos. Es divertido, a mí me parece muy entretenido. Dicho esto, vamos a ver lo que han dicho los desarrolladores de Palware en relación a esto, ¿vale? Pusieron este mensaje que, bueno, hablan del tema de las colaboraciones y las posibilidades de que haya este tipo de junte, ¿no? Entre una empresa y otra. Y aquí sale el mensaje que pone lo siguiente. Palware es un juego más grande del año hasta el momento con más de 19 millones de copias vendidas en Steam, bla, bla, bla. El juego tiene un futuro muy brillante por delante con numerosas adiciones planeadas hasta el eventual lanzamiento de la versión 1.0. Si bien el futuro del juego es brillante, Pocket Pay ha respondido a la posibilidad de colaboraciones y cruces, o sea, hay crossovers con Palware. Crossover, por ejemplo, para un cine, una serie o una película, es cuando tú estás viendo una peli o una serie y justamente aparece un personaje famoso o alguien de otro sitio. En el tema de, por ejemplo, series antiguas como Zack y Cody, si os suena, ¿no? De Nickelodeon, de hace muchos años, que eran dos hermanos gemelos rubios. Cuando aparecía alguien famoso, de repente, salía y decía una frase, por ejemplo, Eh, ¿qué tal estáis sin mí? Y de repente toda la gente decía, ostras, es el famoso y tal. Y se escuchaban como gritos y aplausos enlatados, ¿no? En plan, uuuh, algo así. No sé, no lo voy a imitar mucho, pero era algo de ese estilo, ¿vale? Se escuchaba, uuuh, bravo, bravo, que aparecía alguien famoso y todo el mundo aplaudía. Y, pues, se armaba un quilombo, ¿no? Es lo que se armaba ahí. Entonces, pues, eso es un crossover. Aparece alguien famoso, de repente. De hecho, hay una serie que se llama ¿Cómo conocí a vuestra madre? En castellano, es la traducción. Eh, que aparece el de Cobra Kai, ¿no? Bueno, el de... Aparecen los de... Joder, me sale Cobra Kai, tío. Karate Kid. Aparecen los de Karate Kid, aparece la ruso y el otro. Y aparecen ahí en medio y, pues, después se hizo Cobra Kai, así que imagínate. Pero, bueno, que me voy por la rama. Seguimos. Esto es un crossover para todo el mundo, para que le quede claro. A lo que, eh... Para el futuro más inmediato, Pocket Pay ha compartido cuando llegará la actualización más próxima. Que solucionará todos los errores y el tema del crossfit, supongo. Y, aunque no es un crossover, Pocket Pay está colaborando con Xbox para llevar servidores dedicados a Power en la consola. Además de estos planes, los desarrolladores han confirmado que actualmente hay más jefes en desarrollo. O sea, más bosses a los que enfrentarte. Si bien hay muchas características futuras prometidas en la hoja de ruta del juego, también existe la posibilidad de algún día que veamos Palware en el mundo de otros videojuegos. No está sucediendo nada en este momento, ni en el corto plazo, pero Pocket Pay no ha descartado la posibilidad de que algún día se produzcan crossovers o cruces, como lo queréis llamar. Y, pues, aquí hablan de BakiCM, que es el más conocido, yo creo, ahora mismo. El administrador de la comunidad de Palware para Pocket Pay, BakiCM, se le preguntó en el canal oficial de Discord del desarrollador si algún día habrá colaboraciones o cruces. A continuación se muestra una respuesta del Community Manager. Y este ha dicho, pues, como veis aquí, es un mensaje oficial rescatado del Discord, que dice lo siguiente. Depende de si es adecuado o no. Ciertamente estamos abiertos a discutir estas cosas, pero no queremos poner en Palware nada por el momento, ¿vale? O sea, que bien. Depende de lo que sea, supongo. Es lo que te digo. A lo mejor colaborar con algo random, pues no. Pero, no sé, estaría guapo que colaboren. Iba a decir una serie que es aquí de España, pero sé que en otros sitios en Latinoamérica se llama La Chica Superpodersa, aquí se llama La Supernera. Estaría gracioso, ¿no? Meter a Mojo Yoyo en el juego y diréis, ¿qué pinta aquí Mojojojo? Mojojojo, que se le llama en Latinoamérica, ¿no, bestote? ¿Qué pinta aquí Mojo Yoyo? Pues Mojo Yoyo, pues me hace mucha gracia el nombre. O el Dr. Don Fesby. No sé, estoy borracho, chicos, el día de hoy. Lo he dicho. Un abrazo. Espero que reventéis masivamente el botón de likes y el botón de suscripciones. Que me digáis si os gustaría colaboraciones. A mí sí, porque esto siempre atrae público. Pero bien hechas y siempre de cosas que a mí me gusten. Si vas a colaborar con Romperralf, no lo quiero. Seguramente haga vídeo, porque tendré que hacer vídeos porque el canal es de Fallward. Pero si vais a colaborar con Romperralf, conmigo no contéis. La verdad, me parece una tontería. Lo he dicho. Un abrazo. Revienten los likes, las suscripciones y nos vemos en el próximo vídeo.